Este lunes se informó que las dos personas quienes dieron positivo con COVID-19 en el cantón de Cotubrús ya se reportan como recuperadas, según información del Ministerio de Salud. El primer caso se registró el 22 de marzo cuando se convirtió en el primer cantón de la provincia de Punta Arenas en registrar uno positivo y un día después se reportó la segunda persona. Se registran 399 personas recuperadas en 54 cantones con un rango de edad de 1 a los 86 años, de los cuales 192 son mujeres y 207 son hombres. Por edad tenemos 359 adultos, 22 adultos mayores y 18 menores de edad. Cotubrús se suma a la lista de los cantones con personas recuperadas. En la zona sur del país se registran 11 casos, de los cuales ya hay 7 recuperados. Esto porque los 3 casos de Pérez Celedón ya lo están, los 2 de Cotubrús que se sumaron este lunes. De los 5 que hay en Osa se reportan 2 recuperados y a la lista se suma el de Golfito que se dio a conocer el viernes 1 de mayo. Ya son 4 de los 6 cantones que tienen casos positivos, solo Buenos Aires y Corredores no reportan. Para este día 4 de mayo se registran 399 casos de COVID-19 en el país, para un total de 742 confirmados con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 352 mujeres y 390 hombres, de los cuales 663 son costarricenses y 79 extranjeros. Si vemos que tenemos 742 casos confirmados, estudios internacionales, pues hablan de cuando hay alta transmisión, hablan incluso hasta de 50 casos por cada uno. En Costa Rica hay una muy baja transmisión en este momento debido a todas las medidas que se han tomado y a todas las medidas que ha tomado la población. Yo creo que los casos nuestros están muy cerca de la realidad, de hecho les puedo adelantar incluso que a través, que estamos siguiendo el monitoreo no solamente de las personas que llegan a los sitios o a los servicios de salud nuestros, sino también a través de los sitios Sentinela, como le hemos dicho. Vamos a ampliar a localidades prioritarias también en este momento, a localidades de alto riesgo. Estamos haciendo tamizajes en los puertos de entrada de las personas. Es decir, si calculamos esos factores, también la tasa de hospitalización e incluso la tasa de personas graves, pues nos damos cuenta que la realidad que tenemos en este momento es muy cercana a esos 742 casos confirmados del país. Se contabilizan casos positivos en 63 cantones, sumándose la cruz a la lista de casos positivos por COVID-19. Por edad tenemos 664 adultos, 38 adultos mayores y 40 menores de edad. También informarles que actualmente se tramitan las pruebas en el Centro de Aprehensión de Migración, tanto al personal como a las personas detenidas. Y lo más importante es quedarse en casa en la medida de lo posible y si debe salir, seguir todas las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud. Bueno, estamos tomando todas las medidas, de hecho en un principio estábamos tomando solo muestras, solo las personas que venían con síntomas. En este momento le estamos tomando muestras a todas las personas, independientemente de su condición clínica. Es decir, estamos tomando muestras a todas las personas que vengan vía aérea al país, sobre todo de países con alta transmisión. Todas las personas que llegan se están tamizando en este momento. Se registran 399 personas recuperadas en 34 cantones, con un rango de edad de 1 a los 86 años, de las cuales 192 son mujeres y 207 son hombres. Por edad tenemos 359 adultos, 22 adultos mayores y 18 menores de edad. A este momento se han descartado 9.149 personas. Se registran 6 lamentables fallecimientos, todos hombres, con un rango de edad de 45 a 87 años. 17 personas se encuentran hospitalizadas. 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 57 a los 75 años. A hoy se han procesado un total de 13.988 muestras. 6 de ellas.